Música Estamos en camino a ver el partido de Brasil contra... Costa Rica No, Sergio Ay, disculpen, contra Serbia Miren, miren lo llena que son las calles O sea, es que ustedes no ven desde ahí Porque los brasilvivientes seguimos en el Mundial No, Samira Esto es el Mundial en Brasil Esto es el Mundial Este es el Mundial Música Viva, 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 Brasil Rueda, rueda la vida Música Música Acelera, acelera, acelera Mete, quinta Música Música ¡Ay, me espero baño! ¡Estamos celebrando aquí en Brasilia! ¡No! ¡Brasilia no! ¡Y la gente lo sabe! ¡Y el frifo lo sabe! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo partido de Brasil, vivientes! ¡Qué lindo estás vestido! ¡Hoy estoy más brasileño que nunca! ¡Estoy brasileño de los pies a la cabeza! ¡O de la cabeza a los pies! ¡Qué lindo se te ve! En cambio, yo tengo toda mi vida en una maleta y estoy así. ¡Es lo único que tengo el color de la bandera de Brasil! ¡Miren amigos! ¡Aquí la gente se reúne! ¡No importa que sean las 11 de la mañana! Hoy toca jugar Brasil contra México. ¡Saludos! ¡Saludos a los amigos mexicanos! ¡Saludos a los amigos de México queridos! ¡México lindo! ¡Ay, qué ganas de ir a México! ¡Me gustaría ir a Guadalajara! Bueno, somos brasilevivientes, así que hoy toca apoyar a Brasil. ¡Sí! ¡Y miren toda la gente que está aquí! ¡Hemos llegado, hemos llegado! ¡Hemos llegado, hemos llegado! ¡Más llegado a la gente que ha comido en este lugar! ¡Hala! De hecho más de un millón. Brasil versus México y Kiko no puede estar faltando. Amigos, el partido está 0-0. ¡Ay! Nada, solamente esperamos que este segundo tiempo sea mucho mejor. Vamos Brasil ¡No me toca! ¡Va a vivir así! No, ya tengo que dejar de decir palabrotas Porque papá ya me dijo la otra vez No, o sea, no me dijo... No, no se molestó, papá Mi papá no se me molestaba Porque ya bien aprendí Los niños miran y aprenden Pero me dijo... Ay, roquita caramelo Ajá Es que dije ya, tengo mi agreso, ve a ti ¿Qué ha pasado, señores? Parece que estaba mal Pero realmente me parece Realmente parece mal, sí ¡Vamos! Valtera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brasil! ¡Ay! Cuidado a mi George Cuidado La emoción de Brasil ¡Woo! ¡Bye Brasil! ¡Bye! ¡Bye! ¡Woo! ¡Woo! Si es nuestro hogar así que hay que apoyarnos de vivo ¡Sí! Por la residencia Por la residencia permanente Por la residencia permanente Arroba policía federal Lo que no saben es que este Jorge me quiere llevar a un bar Jorge ya para ya ¡Woo! 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 ¿Una suavita? ¡Mil maneras de celebrar un partido del mundial! ¡Buenas tardes! Hoy vamos a mostrar como celebran los brasileros el triunfo de Brasil en octavo de final ¡Vamos a ver! ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! ¡Falta tu tele! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, cómo se va a bailar! ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se va? ¡¿Celebrando esto?! ¡Turn a darle! Estoy con mi ropa amarilla, verde, azul y ruego Porque va a ir Brasil Va a empezar el partido como en 3 minutos Pero estamos un poco tarde Y vamos a encontrar con unos amigos que están aquí cerca En un bar donde vamos a ver Hemos podido ver la inauguración En mi gran televisor 80 pulgadas Aquí porque no nos queremos perder ni un segundo Ni uno Así que acompáñanos en este nuevo partido de Brasil Contra Bélgica, los días los rojos Estamos corriendo para ver el partido Y no hay nadie en la calle No hay nadie en la calle Absolutamente nadie Miren, no hay nadie, no hay nadie en la calle Solo mi sombra A ver, gritemos a ver Brasil A ver, si alguien no responde Ya, 1, 2, 3 ¡Bye Brasil! Era broma Pero creo que nadie te respondió ¿Por qué siempre me suelen gallos cuando grito algo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hubo respuesta Sí Ah, ¿tú creías que la gente no me iba a responder? Estamos en... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue casi gol ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No? ¿De nosotros? No, no, no Ni nosotros, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Saben, amigos? ¿La esperanza es la última? ¿Saben? ¿Saben o no saben? ¿Saben? ¿La esperanza es lo último que se pierde? ¡No! ¡Brasil! 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 ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos, Brasil! ¡Vay, bye, 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 bye! ¡Vay, bye, bye! ¡Por favor, por favor! No importa cuál sea el resultado en nuestros corazones... ...Brasile ganó. ¡Vamos, Brasil! ¡Gracias! ¡Lian, lo arregla! ¡Lian, lo arregla! ¡Alguien tiene que arregla! ¡Bye! ¡Bye! ¡Lian, lo arregla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vai Brasil! ¡Vai! ¡Vai Brasil! ¡Vai Brasil! ¡Vai Brasil! ¡Vai! ¡Vai! ¡No! 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 ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Señor! ¡Amiga! ¡Hame Brasil! ¡Mais Brasil! ¡Mais Brasil! ¡Mais Brasil! ¿Qué dice? ¡Más un! ¿Qué? 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 ¡No! Amigos, no! Amiga, Brasil perdió. Estoy súper triste. ¿Qué? 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 Menos que a nosotros. ¡Vos vemos todo el video! ¿Vos se va a compartir este video con todos sus amigos? ¿Vos se va a inscribir en el canal? ¿Te vas a perder el siguiente video de Brasil Vivientes? ¡Eso espero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Manda indicas preciosos! ¡Manda indicas, galera! ¡Ate más! ¡Ate más! ¡Bejos!